Cierra los ojos y escucha, solo escucha, tu respiración, tus latidos, cuando tragas saliva, tu maquinaria bioquímica funcionando, tus pensamientos, lo que te duele, lo que te mueve, lo que eres, ¿Quién soy? ¿Por qué hago las cosas que hago y cómo las hago? ¿Quién me guía? Me di cuenta de que estoy viva, necesito comer y dormir, la vida me obliga de alguna manera a ser y hacer, no sé, completamente libre, me ha programado con unas instrucciones, la vida me lleva con ella. Gracias por ver el video.